A través de esta breve reseña me permito contarles a todas y todos ustedes algo de La Vida de el Maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán, a quien en el año del 2013, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, a través de su jurado calificador, determinó que el Maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán fuera designado como el Penjamense del año 2013. Les invito, amigas y amigos, a que, pues, vean, disfruten de este video. Para mí, en lo personal, es un gran honor, es un gran orgullo, una profunda satisfacción el que el Maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán haya sido nominado como el Penjamense del año 2013. Desde muy temprana edad, el Maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán demostró tener habilidades y capacidad para dominar las ciencias exactas. Y desde luego, las matemáticas, el álgebra, la trigonometría, la física, eran disciplinas que eran manejadas y dominadas, pues, por nuestro personaje. Años más tarde, ingresa como docente a la Escuela Secundaria Oficial del Estado, en donde dejó muy, pero muy gratos recuerdos entre sus propios compañeros docentes, pero sobre todo, entre los jóvenes estudiantes que fácilmente veían, que adquirían conocimientos y sobre todo, que aprendían también de manera muy fácil las ciencias exactas. Pues, el Maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán, además de dominar estas disciplinas, también tenía una habilidad pedagógica en el proceso de aprendizaje hacia sus alumnos. Desde luego que todo esto lo llevó, amigas, amigos, a, en un momento dado, participar en diversos concursos, tanto municipales como estatales y nacionales con sus alumnos. Y, pues, déjenme informarles que se lograban premios, premios muy importantes en los tres niveles que acabo de mencionar, municipal, estatal y nacional. El Maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán fue una referencia de triunfo en todos y cada uno de los concursos en que sus alumnos participaban. Aquel 8 de mayo del año del 2013, en el Teatro del Pueblo de las Fiestas de Pénjamo 2013, las Fiestas del Padre de la Patria, el Maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán recibió la estatuilla Hidalgo, Padre de la Patria, que lo acreditaba como el penjamense del año 2013. Dicha entrega le fue realizada por la doctora Lorena Manrique Romero y el profesor Leóncio Rosales, a la sazón, presidenta del DIP municipal y oficial mayor del gobierno municipal. Presentes también en aquella ocasión, pues, un buen número de penjamenses del año de pasadas ediciones que, con gusto, con gran emoción y alegría, acudieron a acompañar a nuestro personaje, quien, gracias a su capacidad de enseñanza-aprendizaje en las ciencias exactas, logró, logró colocar a nuestro querido Pénjamo en muy, en muy buenos primeros lugares en los concursos municipales, estatales y nacionales de ciencias exactas. En aquel 2013, las felicitaciones, los reconocimientos en diferentes muros electrónicos, no se hicieron esperar. Tal es el caso del emitido, entre otros, por el buen amigo Pepe Herrera, quien publicó, tal y como ustedes lo pueden apreciar, en esta imagen. Luego de haberse jubilado del sistema educativo, el maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán sigue activo y, desde su domicilio particular, sigue impartiendo cursos de actualización y mejoramiento en materia de ciencias exactas, lo que es matemáticas, álgebra, trigonometría, física, ello a todas y todos aquellos muchachos que, de una o de otra forma, pues andan un tanto cuanto fallitos en esas disciplinas. Así, el maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán les apoya. Hombre sensible y de una cualidad artística, el maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán actualmente forma parte de la rondalla de jubilados, voces y guitarras y, desde luego, que participan de manera activa en diferentes eventos que van desde amenizar los encuentros de los jubilados y pensionados, cantar en misas y un sinnúmero más de situaciones que la rondalla de jubilados, voces y guitarras tiene a bien amenizar. A Pénjamo le ha ido bien, le ha ido demasiado bien en materia educativa. En los términos anteriores se expresó el señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, en ese tiempo delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en la región suroeste. Ello dentro del desarrollo de uno de los eventos a través del cual se llevó a cabo la entrega de la estatuilla, Hidalgo, padre de la patria, a uno de los penjameses del año nominados para tal efecto. Escuchemos lo que en esa ocasión señaló el señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz. Que a Pénjamo le ha ido muy bien en la educación, los resultados en Pénjamo en términos educativos son muy buenos y muchas gracias también al esfuerzo, a la mano que siempre nos ha tenido la Administración Municipal. Muchísimas gracias. Ejército, por supuesto, el señor Francisco Camillo, siempre, siempre, siempre hemos contado con su medio, con su persona, con su voluntad. Muchísimas gracias. Y pues, ¿cómo no le va a ir demasiado bien a nuestro querido Pénjamo en el ámbito educativo si contamos con muchísimos maestros destacados, con muchísimos maestros muy profesionales, pero sobre todo muy dedicados a sus labores, como es el caso en lo particular del maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán. En la imagen apreciamos al maestro Francisco Javier Alatorre Guzmán, acompañado de su familia. Desde luego, su señora madre, sus dos hermanas y su hermano. Francisco Javier Alatorre Guzmán, el profesor, el penjamense del año 2013. ¡Enhorabuena y felicidades!